Cano, Cano, Cano Llegó el sabor de la cumbia, consola Tamosco En Iztapalapa, Ciudad de México Con el grupo Cano Grupo Cano Siempre en mi mente estás, mi amor Por ti soy guerrero, mi amor, mi amor Siempre yo estaré, luchando hasta el fin Para no perder tu amor Con mi corazón caliente seré Para defender mi amor Si yo te quiero Amor, mi amor Por ti soy guerrero, mi amor, mi amor Con mi corazón caliente seré Para defender tu amor Cano, Cano, Cano Suenan los tambores Suenale, bailale, Jonathan Mosco Con el grupo Cano Cano, Cano Que siga la cumbia Y el sabor De lo indiscutible Revelación Solidar Que siga la cumbia 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 Por ti Por ti soy guerrero, mi amor, mi amor Con mi corazón Con mi corazón caliente seré Para defender tu amor Una exclusiva De Xolatan Mosco En Iztapalapa, Ciudad de México En Iztapalapa, Ciudad de México CoOOOOO En Iztapalapa, Ciudad de México En Iztapalapa, Ciudad de México